Tu relación terminó hace unos días, o te peleaste con tu pareja, se alejaron por un tiempo. Quizás esta persona te dijo, necesito un tiempo para pensar bien, estoy confundido. Y las cosas no quedaron claras, no hubo un fin de la relación. Esta persona no te dijo, ya no quiero estar más contigo. Quizás te dijo, ya hablaremos después, o yo te mandaré un mensaje. ¿Cuánto tiempo vas esperando a que esa persona te escriba? No te vayas de este video hasta el final, porque hablaremos sobre ese tema. Si tú estás pasando por alguna de las situaciones que nombré hace un momento, te puedo asegurar que el peor enemigo que tienes es tu mente. Porque mientras más piensas en esa situación, en lo que te dijo, en por qué no te escribe, lo único que haces es obsesionarte con esa persona y con esa situación. Y el problema es, como dije al principio también, que las cosas no quedaron claras y tú tienes esa esperanza de volver con esa persona. O quizás él o ella te hicieron entender que iban a volver. Pero esto me parece algo muy egoísta. Para comenzar voy a repetir lo que siempre digo. Cuando alguien te ama, no tiene dudas, no tiene confusiones, no se aleja y vuelve. Entonces, si esta persona tiene dudas o no sabe qué hacer en la relación, se siente confundido o confundida, te aseguro que hay algo atrás de eso que no te gustaría saber. Así que mi querido amigo o amiga, en lugar de seguir esperando a que esa persona te escriba, deberías de bloquear a esa persona. Sí, pero Gabriel, me va a escribir, yo quiero saber qué dicen. Espera, tú no sabes si esa persona te va a escribir mañana, pasado mañana, la próxima semana, el próximo mes o de aquí a seis meses, cuando quizás fracase en su otra relación. Porque en la mayoría de los casos cuando alguien se aleja de ti con las excusas de que está confundido o confundida y vive un tiempo, es porque está conociendo a otra persona. Y necesita ese tiempo para probar esa nueva relación. Indudablemente no te quiere perder y por eso te dijo esa frase para que le esperes, para que tú te quedes ahí, pendiente de esa persona. Y quizás lo ha conseguido y por eso tú estás sufriendo en este momento. Estás viendo el teléfono cada rato. O quizás le escribes y esta persona no te responde. O te dice, yo te dije que me des un tiempo, por favor. Y tú sigues castillándote, sigues pensando, sigues tratando de entender qué hiciste mal o qué puedes hacer para recuperar a esa persona. Y en realidad lo que tienes que hacer es mandar al carajo a esa persona. Porque si te amara no se alejara de ti, si te amara no tendría dudas. Cuando alguien dice eso es una falta de respeto. Te está diciendo que va a hacer algo y que tú le esperes. ¿Y tú cómo crees en esa persona o estás ilusionado, ilusionada? Dice, sí, sí, yo te amo. Espero que tengas una respuesta pronta para mí. Aléjate de esa persona. Bloquéale. Deja de esperar que te mande mensajes. Deja de esperar que te responda tus mensajes. ¿Sabes por qué? Porque esto se trata de tener dignidad. Amor propio. Esto no es una relación. Tú estás sufriendo porque caíste en un juego, en una mentira. Alguien te está manipulando. Tú no estás sufriendo por amor. Cuando uno tiene una pareja real, alguien que te ama de verdad. No pasan estas situaciones, estas confusiones. Porque tú eres importante. Y esa persona no va a querer perderte. Pero cuando comienza este juego de yo me alejo, ya vuelvo, debes esperarme. Se están burlando de ti. Y tú tienes que tener amor propio. Te lo repito, tienes que tener dignidad. Deja de mandarle mensajes a esa persona y bloquéale. Y si en realidad tienes esperanza de volver con esa persona, no le bloquees. No hagas absolutamente nada. Y sigue ahí donde estás sufriendo. La única persona que pueda ayudarte eres tú. Muchas personas me dicen, Gabriel, ya vi tus videos. Tengo más de 500 videos en este canal. Pero nada me funciona. Indudablemente no te va a funcionar nada. Porque tú no quieres dejar a esa persona. Te puedo dar muchas razones. Te puedo dar motivos para demostrarte de que esa persona no te ama. Pero si tú tienes una pequeña esperanza de que él o ella vuelvan, estás perdiendo el tiempo. Y lo único que haces es engrandecer a esa persona, hacerla más importante que tú, para que vuelva cuando le dé la gana. Así que mi querido amigo, ¿cuánto es el tiempo que debes esperar para que una persona responda a tus mensajes? O para tú comunicarte con él o con ella, ninguno. Este es el tiempo. Cero. Después de ver este video, espero que agarres, bloquees ese contacto y aceptes que no vas a volver con esa persona. ¿Por qué? Porque tú te amas. Porque tú vales mucho. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona increíble. Que tú no mereces estar suplicándole a alguien para que te responda, para que vuelva contigo. Tú mereces un amor verdadero, un amor bonito. Una persona que te quiera, que te cuide, que te ame intensamente. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.